La Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. 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 Que celebra su décimo aniversario, bendecida por el Santísimo Sacramento del altar. Igual saludamos a quienes nos escuchan por la emisora católica del Táchira, Radio Natividad 101.7 FM. Igualmente a todos quienes a través de YouTube y Facebook ven la Eucaristía cada domingo y se conectan así con Cristo Jesús. La Eucaristía es el banquete que Dios prepara para sus hijos. Es la mesa de la fraternidad donde los que estamos perdidos encontramos alimento y calor. Cariño e igual perdón. No hay nada mejor que festejar el amor de nuestro Padre, que nos llama a participar de esta fiesta. Dispongamos nuestro corazón para abrir las puertas a Cristo Jesús. La Eucaristía de hoy la preside el Padre Ricardo Ramírez, vicario parroquial de la Iglesia, el buen pastor de Puente Real. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebremos, queridos hermanos, esta Santa Eucaristía por esta emisora Radio Natividad, quien celebra el décimo aniversario de su fundación. Y pedimos, damos gracias a Dios por este regalo, es un regalo de Dios el poder tener esta emisora, que a lo largo de diez años ha ido sembrando en los corazones de los tachidenses la palabra, la semilla de Dios, que es el mensaje de Dios para que produzca sus frutos. Por ello agradecemos a Dios y en ello también encomendamos a todos aquellos fieles oyentes de Radio Natividad, quienes a través de ella se prestan para unirse en oración por las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Pidamos al Señor también por los enfermos, por los que sufren, por aquellos que se les hace difícil acercarse a un templo para celebrar con dignidad y con alegría la Santa Eucaristía. Los encomendamos a ellos y pedimos a Dios para que a través de Radio Natividad el mensaje, la voz de Dios pueda llegar a sus corazones. Hermanos, para celebrar con fruto esta Santa Eucaristía, reconozcámonos ahora que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. En silencio pedimos perdón. Decimos todos, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas. Ten misericordia, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Por tu inmensa gloria Padre te alabamos, te adoramos Con amor te bendecimos, Creador te glorificamos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso Por tu Hijo Jesucristo, gracias te damos nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Tú que estás a la derecha, Cordero de Dios bendito Tú que quitas el pecado, tenos piedad, Jesucristo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Porque solo tú eres Santo, Altísimo Jesucristo En la gloria de Dios Padre, amén por todos los siglos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Oremos Míranos Señor con ojos de misericordia Y haz que experimentemos vivamente tu amor Para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar con amor y cariño La palabra de Dios La primera lectura es tomada del libro del Éxodo Nos habla del juramento que se hizo nuestro Señor Jesucristo a sí mismo Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo Y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido Escuchemos Del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés Anda, baja del monte Porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado Se han hecho un becerro de metal Se han postrado ante él Y le han ofrecido sacrificios Y le han dicho Este es tu Dios, Israel Es el que te sacó de Egipto El Señor le dijo también a Moisés Veo que este es un pueblo de cabeza dura Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos De ti, en cambio, haré un gran pueblo Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor? Contra este pueblo que tú sacaste de Egipto Con gran poder y vigorosa mano Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob Siervos tuyos A quienes juraste por ti mismo, diciendo Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo Palabra de Dios Me levantaré y volveré a mi Padre Me levantaré y volveré a mi Padre Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor Apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Me levantaré y volveré a mi Padre Crea en mí, Señor, un corazón puro Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, lejos de ti Ni retires de mí tu santo espíritu Me levantaré y volveré a mi Padre Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza Un corazón contrito te presento A un corazón contrito tú nunca lo desprecias Me levantaré y volveré a mi Padre Me levantaré y volveré a mi Padre Y nos destaca la gracia de nuestro Señor Que se desborda sobre mí y sobre ustedes Al darme y darnos la fe Y el amor que provienen de Cristo Jesús Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido A nuestro Señor Jesucristo Por haberme considerado digno de confianza Al ponerme a su servicio A mí, que antes fui un blasfemo Y perseguía a la iglesia con violencia Pero Dios tuvo misericordia de mí Porque en mi incredulidad obré por ignorancia Y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí Al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús Puedes fiarte de lo que voy a decirte Y aceptarlo sin reservas Que Cristo Jesús vino a este mundo A salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Pero Cristo Jesús me perdonó Para que fuera yo el primero En quien Él manifestara toda su generosidad Y sirviera yo de ejemplo A los que habrían de creer en Él Para obtener la vida eterna Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios Honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Tu palabra Señor da la vida Tu palabra Señor da la paz Tu palabra Señor es eterna Tu palabra es la verdad Tu palabra Señor da la vida Tu palabra Señor da la paz Tu palabra Señor da la paz Tu palabra Señor da la paz Tu palabra Señor es eterna Tu palabra es la verdad Tu palabra es la verdad Tu palabra es la verdad El Evangelio de Lucas nos presenta tres importantes parábolas Y que nos tienen que dejar por supuesto Muchas enseñanzas La primera ¿Quién de ustedes Si tiene cien ovejas Y se le pierde una No deja las noventa y nueve en el campo Y va en busca De la que se le perdió Hasta encontrarla La segunda Y que mujer hay Que si tiene diez monedas de plata Y pierde una No enciende luego una lámpara Y barre la casa Y busca con cuidado Hasta encontrarla Y la tercera parábola De este Evangelio Es la del hijo pródigo Que se asemeja Con todos y cada uno de nosotros Cuando nos apartamos del camino de Dios Y nos vamos hacia la oscuridad Creyendo que allí está la felicidad Pero nos encontramos Solo con tinieblas Que nos hacen recapacitar Y hacen que Dios se alegre Porque estábamos perdidos Y nos volvió a encontrar Escuchemos El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Se acercaban a Jesús Los publicanos Y los pecadores A escucharlo Por lo cual Los fariseos Y los escribas Murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores Y come con ellos Jesús les dijo entonces Esta parábola ¿Quién de ustedes Si tiene cien ovejas Y se le pierde una No deja las noventa y nueve En el campo Y va en busca De la que se le perdió Hasta encontrarla? Y una vez Que la encuentra La carga sobre los hombros Lleno de alegría Y al llegar a su casa Reúne a los amigos Y vecinos Y les dice Alégrense conmigo Porque ya encontré La oveja Que se me había perdido Yo les aseguro Que también en el cielo Habrá más alegría Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan Arrepentirse ¿Y qué mujer hay Que si tiene diez monedas De plata Y pierde una No enciende Luego una lámpara Y barra la casa Y la busca con cuidado Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas Y vecinas Y les dice Alégrense conmigo Porque ya encontré La moneda Que se me había perdido Yo les aseguro Que así también También se alegrarán Los ángeles De Dios Por un solo pecador Que se arrepiente También les dijo Esta parábola Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos Le dijo a su padre Padre Dame la parte Que me toca De la herencia Y él Les repartió Los bienes No muchos días después El hijo menor Juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano Y allá derrochó Su fortuna Viviendo de una manera Disoluta Después de malgastarlo todo Sobrevino en aquella región Una gran hambre Y él empezó A pasar necesidad Entonces fue A pedirle trabajo A un habitante De aquel país El cual lo mandó A sus campos A cuidar cerdos Tenía ganas De hartarse Con las bellotas Que comían los cerdos Pero no lo dejaban Que se las comiera Se puso entonces A reflexionar Y se dijo Cuantos trabajadores En la casa De mi padre Tienen pan de sobra Y yo aquí Estoy muriéndome De hambre Me levantaré Volveré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Recíbeme Como a uno De tus trabajadores Enseguida Se puso en camino Hacia la casa De su padre Estaba todavía lejos Cuando su padre Lo vio Y se enterneció Profundamente Corrió hacia él Y echándole Los brazos Al cuello Lo cubrió de besos El muchacho Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Pero el padre Les dijo a sus criados Pronto Traigan la túnica Más rica Y vístansela Pónganle un anillo En el dedo Y sandalias En los pies Traigan el becerro Gordo Y mátenlo Comamos Y hagamos una fiesta Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor Estaba en el campo Y al volver Cuando se acercó A la casa Oyó la música Y los cantos Entonces llamó A uno de los criados Y le preguntó Qué pasaba Este le contestó Tu hermano Ha regresado Y tu padre Mandó a matar El becerro gordo Por haberlo recobrado Sano y salvo El hermano mayor Se enojó Y no quería entrar Salió entonces El padre Y le rogó Que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo Que te sirvo Sin desobedecer jamás Una orden tuya Y tú no me has dado Nunca ni un cabrito Para comérmelo Con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró Tus bienes Con mujeres malas Y tú mandas A matar El becerro gordo El padre repuso Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este hermano tuyo Que estaba muerto Ya ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Por el Santo Evangelio El Señor Perdone nuestros pecados Amén Tengan la bondad De sentarse un momento Hoy Tanto las lecturas Como el Evangelio Nos expresan La alegría De poder recibir La misericordia de Dios Sobre cualquier pecado Sobre cualquier desobediencia Siempre y cuando Haya conversión Y querer cambiar Nuestra manera De pensar Nuestra manera De vivir De corregir Aquello De lo que nosotros Hemos hecho Por desobedecer A Dios O por alejarnos De Dios Y por eso El Señor Nos presenta En el Evangelio Y en las lecturas Nos presenta El modo De cómo debe Obrar Un cristiano Ante La infidelidad Delante de Dios Primero Nos presenta El Evangelio Que se acercan A Jesús Los publicanos Y los pecadores Para escucharlo Y los publicanos Y los pecadores Pues Normalmente Nosotros Cuando Vemos a alguien Mezclado Alguien de buena Reputación Alguien de De buenas virtudes De un buen ejemplo Cuando lo vemos Compartiendo con otro Que no lleva una buena vida ¿Qué solemos hacer nosotros? Mirarlo con De reojo Con A lo mejor Con alguna crítica A lo mejor Nosotros buscamos Es De que esa persona Incluso Corregirle Y decirle Mire ¿Qué hace usted? Usted que es de buena De buena reputación De buen ejemplo De buen testimonio ¿Qué hace usted Juntándose con esa persona? Que Lo que podemos O lo que llegamos a decir es Lo va a perder Va a perder Todo lo bueno Que ha hecho Porque se está Uniendo Con alguien Que no tiene Un buen testimonio De vida Una buena reputación De modo que Tanto En el mundo Presente Como en los tiempos De Jesús Han habido personas Que se sienten Puras Y buenas Y que No se dignan Incluso De mezclarse Con los que son malos Y por eso Vemos Vemos las Malas intenciones A lo mejor O vemos No vemos muy bien A una persona Que se porta mal Porque Precisamente Nosotros Vemos Somos personas Entre comillas A lo mejor Puras Personas buenas Que hemos Ganado Esas cosas Precisamente Porque no nos hemos Mezclado Con esa clase De personas malas O con esas personas Que son impuras Que están Contaminadas De pecado O que están Como dice el evangelio Alejadas Del Padre Misericordioso Luego Vemos en Jesús La actitud Jesús Comienza Come con ellos Con los pecadores Con los impuros Con los malos Y de allí Es donde viene La crítica De los fariseos Y los escribas Empiezan a murmurar Como lo Hacemos Quizás Muchas veces Nosotros Dice el evangelio Este recibe A los pecadores Y come con ellos Que tal Pues Ya tenemos Entonces Razones Por las cuales Ya no podemos Ni escuchar Más a Jesús Ni estar Más con Jesús Porque mire Con la clase De personas Que anda Como nosotros De cuantas Personas Nosotros No nos hemos Distanciado No nos hemos Separado Precisamente Por La influencia O precisamente Por la clase De personas Con las que Comparte O con las que Convive Aquí están Las razones Del evangelio De los fariseos Y de los escribas Que ven O que son Entre comillas Personas puras Personas buenas Y que no conviene O ven mal Que Jesús El hijo de Dios Se mezcle Con esta clase De personas ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Ahí donde viene La actitud Del hijo De Dios Del hijo Del padre Misericordioso Y como es el hijo Del padre Misericordioso Pues precisamente ¿Cómo tiene que actuar El hijo Del padre Misericordioso? Con misericordia Y como actúa El señor Precisamente Le habla A través De tres parábolas Y las parábolas Son precisamente Para hacerles llegar El mensaje Con ternura Con dulzura Con paciencia Con humildad Con sencillez Para que así Los fariseos Y los escribas No lo tomen Tan a pecho Y no lo tomen Precisamente Incluso Directamente Hacia ellos Por eso Jesús No se molesta No se enfada No actúa Con soberbia Con maldad Como la misma actitud Que tienen los fariseos Y los escribas Sino al contrario Le responde A través De estas parábolas ¿Y cuál es la primera parábola? Dice el Evangelio ¿Quién de ustedes Si tiene Cien ovejas Y se le pierde una No deja Las noventa y nueve En el campo Y va en busca De la que De la que se le perdió Hasta encontrarla? Y viene la segunda parábola ¿Y qué mujer hay Que si tiene Diez monedas de plata Y pierde una No enciende Luego una lámpara Y barra la casa Y la busca Con cuidado Hasta encontrarla? Estas dos parábolas ¿Por qué las dice Jesús? Les hace ver Primero La actitud Tan ridícula Que tienen ellos Como la actitud Que a veces Tenemos también nosotros Cuando vemos A alguien Vuelvo y repito De buena reputación De buen ejemplo De buenas virtudes De un buen testimonio Mezclada con una clase De personas Que posiblemente Entre comillas Lo vemos nosotros Que puede hacerlos Perder o desviarlos Del camino correcto Que llevan Bien Porque Ahora bien Jesús ¿Qué hace Con estas parábolas? Les toca Incluso La vida En la que ellos viven Seguro los fariseos Y los escribas ¿De qué vivían? De ovejas Las mujeres ¿De qué viven? De dinero De monedas Si a uno de ellos Se le pierde Una oveja ¿Qué hace? ¿La busca? No pues Tengo 99 Ah eso una ¿Qué es? No La busca Porque vale Para aquel hombre Para el dueño Igualmente una moneda Dice el evangelio Que aquella mujer Limpia la casa Barre toda la casa Hasta encontrar la moneda Y cuando la encuentra Va y comparte Con sus amigas Con sus hermanas Con sus parientes La alegría De haber encontrado Aquella moneda Igualmente El que encuentra La oveja Que se le perdió Deja las 99 Que sabe Que están seguras En busca De la que Se perdió Luego Por eso La actitud De Jesús Así como Ustedes Les interesa Se preocupan Se preocupan Por buscar Una oveja O una moneda Que se les ha perdido Así también es El padre misericordioso Que se le pierde A uno de sus hijos Y lo busca Y lo busca Y hace fiesta Porque aquel Ha vuelto A la vida Se ha Regocijado Ha Reflexionado Ha actuado Por encontrar Al padre misericordioso A aquel Que lo espera A pesar Del pecado Que tenga Por eso Si eso lo hacen ellos ¿Cómo va a dejar Dios De hacer Eso Con los pecadores Que no son Otra cosa Que hijos De Dios ¿Cómo va a dejar Dios De obrar O de hacer De buscar A un hombre A una mujer Que se le ha extraviado Y por eso viene La segunda parábola Que es La muestra De cómo es Dios Fíjese Lo que nos dice La lectura Porque a veces Nosotros vemos A un Dios Que castiga Yo soy pecador Reconozco Mis defectos Reconozco Mis pecados Me siento Indigno De acercarme A Dios Y por eso No lo busco Porque a lo mejor Siento vergüenza Siento pena Y por ello No me acerco A buscar La misericordia De Dios Mire lo que dice Jesús Lo que dice el Señor En el libro Del éxodo Jesús Dios hace Con su pueblo Obras Le da muchas cosas Le da bien Y lo saca De una tierra De castigo A una tierra Prometida Pero el pueblo Se vuelve Infiel Como el hijo De aquel padre De aquel hombre Que me voy Voy a derrochar Voy a gastar El dinero Mi herencia Y fíjese La actitud de Dios ¿Qué quiere hacer Dios Con ellos? Destruirlos Acabarlos Pero mire lo que dice El Señor Veo que este Es un pueblo De cabeza dura Deja Deja Que mi ira Se encienda Contra ellos Hasta consumirlos De ti en cambio Haré un gran pueblo ¿De quién habla Dios? De Moisés ¿Y por qué le dice eso Moisés? Porque era un hombre fiel Fue un hombre fiel Y entonces Usted es fiel Usted va a recibir promesas Aquel pueblo fue infiel Va a recibir Castigos Y luego Miren Nos vemos Vemos entonces La actitud de Moisés Señor ¿Por qué has De encenderse Tu ira Señor Contra este pueblo Que tú sacaste De Egipto Con gran poder Y vigorosa mano Diciéndole Señor El esfuerzo Que has tenido El sacrificio Todo lo que has hecho Por ellos Y vas a destruirlo Señor En un segundo En un momento ¿Qué hace Dios? Y el Señor Renunció al castigo Con que había Amenazado A su pueblo ¿Por qué lo hace Dios? Primero Porque es misericordioso Y la misericordia de Dios No tiene límites La misericordia de Dios Se desborda En aquel Que se arrepiente Que busca Reconciliarse Con Dios Y en segundo lugar Dios lo hace Porque aquel Que se lo pide Es decir Moisés Fue un hombre Fiel Fue un hombre Fiel Y fíjese Un gran ejemplo Que tenemos Como testimonio De vida El apóstol San Pablo En la segunda Carta A Timoteo Dice Dice San Pablo Que antes Fui blasfemo Y perseguí a la iglesia Con violencia Pero Dios Tuvo misericordia De mí Porque En mi incredulidad Obré por ignorancia Y la gracia De nuestro Señor Se desbordó Sobre mí Al darme la fe Y el amor Que provienen De Cristo Jesús ¿Quién era Pablo? Un perseguidor De cristianos Pero se da cuenta De que no está Haciendo bien Las cosas Se arrepiente Se convierte Y recibe El perdón La misericordia De Dios Tanto así Que lo hace Un apóstol De Cristo Y por eso Conocemos Las hermosas Y maravillosas Cartas Del apóstol San Pablo Dice Más adelante Puedes fiarte De lo que voy A decirte Y aceptarlo Sin reservas Que Cristo Jesús vino A este mundo A salvar A los pecadores De los cuales Yo soy El primero Ahí vemos Entonces Para que viene Jesús Para perdonar Para ser Misericordiosos Y cuando uno Recibe la misericordia De Dios Que siente Que siente Dios Cuando hay un hombre Que se arrepiente Cuando hay una mujer Que busca El perdón La misericordia De Dios Ahí nos refleja La parábola Del Padre Misericordioso Que lo abraza Le da besos Se alegra Hace una fiesta Da lo mejor Porque su hijo Que estaba muerto Ha vuelto A la vida Y esa debe ser Eso es Lo que El Padre Misericordioso Dios Hace también Con cada uno De nosotros Por eso ¿Quién de nosotros No quiere Participar De una gran fiesta En el cielo Con el Padre? Todos Pero para ello Debemos buscar La misericordia De Dios A través De mi conversión A través De mi arrepentimiento Y así pueda Entonces Salvarme Así pueda Recibir Recibir las promesas Del Señor Pidámosle pues Al Señor Que no nos Olvidemos De la misericordia De Dios Que se desborda Sobre nosotros Por cual pecado Que tengamos Siempre y cuando Nosotros Podamos Arrepentirnos Y recibir El consuelo Recibir La misericordia Que viene de Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde días de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Acudamos Llenos de confianza A nuestro Padre Misericordioso Y presentémosle Nuestras necesidades Y las de nuestros hermanos Que sea Él Quien nos perdone Y nos invite De nuevo A formar parte De su rebaño Oremos juntos Con fe Diciendo Escúchanos Padre Misericordioso Escúchanos Padre Misericordioso Padre Misericordioso Y juntos Construyan una sociedad Más justa Donde se respete La dignidad De todos Oremos Escúchanos Padre Misericordioso Pidamos por nosotros Que participamos En esta Eucaristía Para que sintiéndonos Hijos amados De Dios Nos abramos A su gracia Seamos fieles A su amor Y solicitos En la extensión De su reino Oremos Escúchanos Padre Misericordioso Misericordioso Pidamos Por nuestra patria Venezuela Para que a pesar De las divisiones Que existen Actualmente En la sociedad Veamos Al prójimo Como nuestro hermano Y lo ayudemos A conservar Su esperanza En un nuevo Porvenir Oremos Escúchanos Padre Misericordioso Pidamos Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas En el mundo entero Para que Dios Que es misericordioso Y es generoso Infunda En hombres y mujeres El fuego De su amor Y los impulse A trabajar En su reino Oremos Escúchanos Padre Misericordioso Escucha Padre Santo Estas súplicas Que con fe Te hemos presentado Y concédenos Cada día La gracia De experimentar Tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Destruye La Maldad En Los Venezolanos Amén Presentamos Ante el altar De Dios El pan Y el vino Y junto con el pan Y el vino Presentamos Nuestras vidas Que es también Una ofrenda agradable Al Señor Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El baño y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El baño y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El baño y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El baño y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con tu bondad Los dones Y plegarias De tu pueblo Y haz que lo que Cada uno ofrece En tu honor Ayude a la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demo gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque tu amor Al mundo Fue tan misericordioso Que no solo Nos enviaste Como el reventor A tu propio hijo Sino que Lo que hiciste En todo semejante A nosotros Menos en el pecado Para poder así Amar en nosotros Lo que en él amabas Y con su obediencia Nos devolviste Aquellos dones Que por nuestra desobediencia Habíamos perdido Por eso ahora Nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo 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 es el Señor Señor Dios del universo Llenos de alegría El cielo y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna Hosanna Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, Señor, bendito sea la gloria de Dios. Amén. Bendito sea la gloria de Dios. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, al orden episcopal, a los prefíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz, ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz. Aquí está Jesucristo. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custode y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar van a repetir esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón. Me bendigas. Santifiques mi vida, mi familia, mi comunidad. Amén. 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 ¿Cuánto ha esperado este momento? ¿Cuánto ha esperado que estuvieras así? ¿Cuánto ha esperado que me hablaras? ¿Cuánto ha esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Y aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, mira la cruz Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Allí cada uno en silencio, le da gracias a Dios por el don de la vida Por la familia, la salud, el trabajo, lo que somos, lo que tenemos Damos gracias a Dios por tantas cosas, tantas bendiciones que Él cada día nos concede Demos gracias a Dios especialmente por esta Santa Eucaristía Que a través de su palabra nos habla Nos muestra cuán misericordioso es el Señor para con sus hijos Y por este alimento con el pan vivo bajado del cielo Que es el alimento que nos salva, nos da fuerzas Para reconocer y para caminar según los mandatos del Padre Misericordioso En silencio, democracias Señor Dios, que valioso es tu amor Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas Decimos todos, gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Oremos Que la gracia de esta comunión Nos transforme Señor tan plenamente Que no sea ya nuestro egoísmo Sino tu amor El que impulse de ahora en adelante nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén La alegría del Señor es nuestra fuerza Podemos ir en paz Gracias Gracias Señor Amén Oh, mi Señor Amén 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 Oh, mi Señora Y también Mi Madre Hoy me ofrezco enteramente Solo a Ti Y en prueba De mi devoción Yo te doy Hoy, 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 mi corazón Consagro a Ti Consagro a Ti Mis ojos, mis oídos y mi boca Todo lo que soy Te pertenece solo a Ti Incomparable Madre Incomparable Madre Guardadme y defenderme Como Hijo y propiedad Tuya Amén Como Hijo y propiedad Tuya Amén. Casa de Nación, Virgen María de Jerusalén.